hola chicos bienvenidos a mi canal mi nombre es marisol por si no me conoces y los estoy saludando de aquí de la parte del centro de chicago y hoy lo que vamos a hacer es andar aquí en todas las partes turísticas y se las voy a mostrar miren los rascacielos ahí atrás por fin se nos hizo venir y nada y eso así que acompáñenme mami como le fue no olvido se muere el patatús que se cayera y que se cayera al mar y que se lo comiera un tiburón toda la noche viajando mi chiquito para ver a su mamacita y que llegue aquí a chicago si mi amor como te fue ya está avaneciendo lo que estás comiendo Luis? cuéntanos una historia Anabel yo les voy a contar una anécnota ah no les voy a contar ya te ganó la anécnota de mi madrina ah pero es que como le hace la voz decía ay yo estoy bien contenta porque tengo una anécnota tan bonita o dime que la papa está más bonita que mi anécnota que mi anécnota le dice a la muchacha que vende paletas Anabel ¿se pasa ella? pues me ha dejado hasta más bonita tiene un color verde Anabel mucho hey aquí atrás se supone que es donde se hacen los conciertos y cualquier evento más famoso en chicago y allá vive fanos rascacielos hemos llegado a la parte donde está el famoso frijol aquí en chicago ese que está allá atrás es el frijolito está grandecito y arriba están los rascacielos es de color plata aquí vienen muchísimos turistas cada año a tomarse fotos nada más ahí en este frijolito ve con lo que se puede reciclar es pura llanta puro hule de llanta esta cosa avienta agua de los dos lados se pone una cara se pone una cara y cuando abre la boca avienta un chorro de agua en esa pared como unas cascadas ahí viene el chorro de agua ahí está el chorro de agua ahí y allá en los dos lados en los dos lados avienta ahí están los niños encantados les encanta venir a darse un chapuzón está muy divertido muy divertido muy divertido muy divertido y ya eso es todo duramos un poco de segundos gracias y ya y ya y ya y ya y ya y ya el sol calame, calame, calame cala el sol este es el lago Michigan está grandísimo y hermoso y hacen unos vientos por acá en Chicago pero ya está soplando el viento frío Si tienen la oportunidad de venir a Chicago se lo recomiendo mucho, lo único es que no creo que les guste venir en tiempos de invierno porque neva y como hace mucho viento se pone horrible. La parte del verano también hace mucho calor, entonces está mejor que el invierno para conocer. Hay muchos lugares a donde ir, a donde divertirse, es ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.